Música Tenemos aún abiertas en varias de las especialidades con cupos y bueno, queremos que la comunidad encarnacena aproveche esta oportunidad de formación que estamos brindando a jóvenes de 18 a 23 años en las distintas especialidades que tenemos. Tenemos las especialidades de electricidad, de servicio, atención a mesa, cocina 1, cocina 2, preparación de habitaciones, albañilería, fontanería y electricidad. Entonces, abiertas las inscripciones, como dije, ¿verdad? Para acercarse a la dirección de Artigas, Entre Cabañas y Memel, alumnos que hayan terminado el noveno grado. Entonces, que cumpla con esos requisitos 18 hasta 23 años y bueno, nosotros le hacemos la prescripción para luego estar haciendo una depuración de lista de manera a que el proyecto sea cumplido, tal como está establecido, dirigido a jóvenes de escasos recursos que aún no tienen la posibilidad de acceder a otros estudios terciarios o universitarios y bueno, que se formen en una profesión que le dé rápida salida laboral. Aprovechen también, ¿verdad? Que no todos los días se tiene esta clase de oportunidades. No, no, es una oportunidad muy buena. ¿Por qué? Porque estamos formando a los jóvenes no solamente en el ámbito laboral, sino también integral. Además, estamos ya intentando y estamos logrando la inserción laboral de cada uno de esos jóvenes en empresas, en cadenas hoteleras, en cadenas de restaurantes y eso nos da el orgullo y la satisfacción y bueno, nos da la fuerza necesaria para seguir trabajando en la formación de jóvenes. Sí, más que nada pedirle a los padres, que son los que normalmente ven los noticieros y también a los jóvenes que son de los barrios que a veces dicen, no tengo oportunidad, no puedo entrar a la universidad. Bueno, la Escuela Talleres del 2015 está formando jóvenes, por eso justamente ahora estamos innovando y vamos a hacer la inscripción en los barrios, que voy a compartir con ustedes la agenda. Vamos a empezar de 8 a 11 desde este jueves 26 en los centros de participación vecinal Ex Centros Vivos, en el barrio primeramente San Isidro este jueves, en el barrio San Pedro el viernes 27, el lunes 30 en el centro de participación vecinal del barrio Pacucoá, en Itapaso vamos a estar el martes 31 y en Chaype, en el centro integral comunitario Seico el martes 1 de febrero. Entonces no va a haber excusa para decir, no pude llegar hasta la Escuela Talleres, bueno, vamos a irnos hasta ellos. ¿Por qué? Porque vimos que esos jóvenes de diferentes barrios, muy de escasos recursos, hoy están trabajando en hoteles importantes, están sacando a cuotas sus motos, están ya con un pie en la universidad, gracias a que consiguieron un trabajo y para nosotros es un motivo de orgullo porque eso es realmente una política pública que genera un cambio de vida en las personas. Los requisitos son muy simples, prácticamente tener de entre 18 a 23 años, ser residentes en Carnacenos y creo que es la única escuela en el país que paga en cierta medida a sus alumnos para poder estudiar. La municipalidad le da un aporte económico mensual para su gasto de movilidad y de alimentación y todos los materiales, uniformes, cuadernos, absolutamente todo. Entonces yo creo que no hay institución educativa como la Escuela Talleres, pedirle que confíen en nosotros y que sobre todo entiendan que hay un equipo detrás que busca el objetivo principal que es que ese alumno tenga un trabajo digno.